¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Mati! ¡Mati! ¿Se hizo Matías? ¡Mati! 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 Atrás, Foco. ¡Atrás, Foco! ¡Ven ahí! ¡Bien jugada! ¡Bien jugada! ¡Ey, Luqui! ¡El chico va para atrás! Ahí, ahí. Estrada ahí, estrada ahí. ¡Eli, va! ¡Eli, lleva! ¡Cirá! ¡Cirá! ¡Jugá! ¡Saltá! ¡Saltá! ¡Sí, estoy atrás! ¡Sí, por la barca, esto! ¡Estoy atrás! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Joder! ¡Fuego! ¡Sí, sí! ¡Liño! ¡Fuego! ¡Bien segundo! ¡Fuego! 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 ¡Esto! ¡Liño! ¡Piso! 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 ¡Arto! ¡Bien! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Paso! 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 ¡Sandy! ¡Paschis! ¡Pacho! ¡M Jahren! Dicho de la próxima. Seguí, 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 seguí. ¡Bien, Lucas, esfuerzo! ¡Bien, Lucas, esfuerzo! Un poquito más, que salga el tacón. ¡Bien, Lucas, esfuerzo! 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 ¡Bien, Lucas! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y es el Calfauti Juego Juego, andrás Juego, Pancho Juego, y el Juego Dale, dale, Wuldry ¡Aca! Dale, ahí en medio Si Panchito, lo viste, si Panchito ¡Listro! ¡Eh! ¡Ticho, barro! ¡No! No estaba agarrando! ¡Ticho lo viste! ¡No estaba agarrando! ¡Ticho! Están agarrando el cuello, Ticho. Está agarrando, Ticho. Mira vos, la concha de la logra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué va, Matías? ¡Vale, Burul! ¡Vale, Vati, Vati! Ahí va, ahí va. ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, Blanco! ¡Vale, está bien, está bien! ¡Vale, la pelota! ¡Levanté la cabeza, Santi, dale! ¡Faco! 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 ¡Fati, la larga! ¡Dale, dale, dale! ¡Fati, atento! ¡Santi, largamos rápido! ¡Dale! ¡Fato! 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 ¡Fuego! 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 No doy más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Presionamos alto! ¡Presionamos alto! ¡Pancho, laucha abajo ahí! ¡Por un delantero, entra! ¡Ticho, parame el tiempo, Ticho! ¡Para el tiempo, por fin! ¡Un calo, un calo! ¡Para el tiempo, amigo! ¡Penidio, pues, por fin! ¡Pancho! 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 ¡Próxima, cambios! ¡Pancho, la puta más! ¡Vamos! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Cambio, Ticho! ¡Cambio! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Me estoy poniendo sorpresa! ¡Está gordo! ¡Está gordo! ¡Vos estás gordo! ¡Vos estás gordo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Perfecto, perfecto! ¡No tantas veces salimos! ¡Manta adelante! ¡Manta adelante! ¡Manta adelante! ¡No te va a pagar! ¡Cirpe! ¡Pancho, todo! ¡Pancho! ¡Pancho, todo! ¡Bien Paco! ¡Vamos! 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 No, ¿tú estás así o no? El rubio fue a ver así y la confusión...